Sí, pues Lardo, California. Oh, ¿te acuerdas ahí de Lardo, California? Es que ahora es más terrible. Es que, bueno, es que te aposté a ti. Cuando... Ya lo hacemos así. Pero, digo, vamos a hacer estas cosas. Era bueno. Yo me acuerdo que una vez como que le da explicaciones a su mujer. Y como que dice, wey, ¿qué? Lo que pasa es que aposté a la casa. Era un negro viñero, ¿eh? ¿Para reta? ¿Para reta? Tranquilito, perrito. Estamos hasta el loli. Lo que pasa, perrito, es que aposté a la casa y la pardeta. Igual la portada perdía, perdía, perdía. Sí, sí, sí.